... Estamos aquí al sur de Puerto William, subiendo hacia el Cerro Bandera, hacia el que alcanzamos, son como 800 metros de altura. Hace un rato llovió intensamente, se despejó y amaneció el Cerro Bandera con nieve. Ahora está lloviendo nuevamente con un poco de granizo. Estamos a la orilla de un arroyo, de un estero, entre los bosques de Lenga, de Ñirre, de Coigüe, Canelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay Canelo, los otros son Lenga, Ñirre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!